Ok, Emma me invitó a destapar esta Barbie. Este es aquí. Ok, vamos a destaparla. Y aquí tienen sus invitados, miren. Aquí tiene el flamenco, los ositos y... ¡Oh! Vienen paquetes, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces, ¿necesito ayuda para destaparlo? No, no, no hay que hacerlo. ¡Oh, Lina puede! ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Fácil! Bueno, vamos a ver primero los paquetes. ¿Qué les destapé? A ver qué tienen. ¿Qué cree que traen, mamita? Ropas, yo creo que son ropas para vestir la Barbie. Ok. Esta es la vajilla con que hoy nos dio chocolate. Lina nos dio chocolate, ahora le muestro con pan. Está. Gracias. ¿Lina? 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 No, no, no. Open it yet. Show everybody first. Ok. Entonces, ¿cuántos paquetes tienes? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y seis. O sea, one, two. Cuéntelos, por favor, Lina. Open it. One, two, three, four, five, six. Oh, seis paquetes para destapar. Vamos a ver qué trae el primer paquete. Es tan pequeño, este es el primer paquete. ¿Qué es? ¡Wow! ¡Wow! Son aretes. Ya. Son los aretes. El segundo. Y el segundo. El segundo. Son los zapatos. Ya sacamos los aretes y los zapatos. ¡Tres! El número tres. El número tres. El número tres. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Oh, my gosh. ¿Qué es, Lina? I don't know. Oh, es la cartera. No, don't tell. Don't tell everybody else. Bueno, pero es que toca... Ah, don't... Sí, mira. Don't tell, don't tell, don't tell. Ok, ok. Vamos a ver. No, no, no. No yet. No. O sea, la muñeca Barbie es la última. ¡Uh! ¡Oh! Un vestido. Un vestido. Y es un vestido muy hermoso. Me gusta. Me gusta. Ya se resista bonito. ¡Big one! ¡The big one! Vamos a ver. Se viene ahí. Soy excited. ¡Tiri! ¡Wow! ¡Qué brujo! ¡Wow! ¡El cepillo para que ella se vea! ¡Oh! Eso también es... Mira. ¡Ah! No lo vayan a arrancar porque eso viene con el cepillo. ¡Ok! ¡It's with a heart! ¡Sí! ¡Let's open it now! ¡Qué hermoso lo que es! ¡The large one! ¡The bigger one! ¡Y the bigger one! ¡The larger! ¡Large! 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 ¡The large one! A ver, Lina... ¡Open! 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 ¡Oh! ¡La Barbie! ¡Oh! ¡Es una Barbie! ¡Uh! ¡El color parece el de una cantante que yo conozco! ¡Sí! ¡Pero está muy bonita! ¡Ahora la vamos a dreser her! ¡Vamos a ponerle la ropa! ¡Where's the other earring? ¡Oh, there! ¡Sí! ¡Vamos a ponerle la ropa! ¡Mamita, colabórenos acá! ¡We need water! ¡Para ponerle la ropa! ¡Water! 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 ¡We need water and something! ¡Sí! ¡Sí! ¡Because look! ¡Look! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Lina tiene la razón! ¡Toca ponerle agua hasta acá! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Feel it! ¡Vamos a hacer el experimento! ¿Qué pasa si la metemos en agua? ¡Ya vamos por el agua! ¡El pelo! ¿Qué más tiene? ¡El pelo está hermoso de la señora Barra... ¡Sí! Bueno... ¡De la Barbie! ¡Y tiene las uñas pintadas! ¡Me decía Lina! ¿Verdad? ¡Ya! ¡Ok! ¡Ya mamita volvió con el agua! ¡Y Emma! ¡Creo que los brazos tienen que ir al frente! ¡Va a meterla en el agua! ¡Oh! 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 ¡Miren lo que hizo! ¡Wow! ¡Wow! ¡La Barbie! ¡Wow! ¡Venga! ¡Mamita! ¡Mira! ¡Ven Lina! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Muevan el brazo, Emma! ¡Muevan los brazos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Lina me dijo! ¡Traigan agua! ¡Mira! ¡Esto es! ¡El blu! ¡Con la mano de currido! ¡Está lista? ¡Ya! ¡Ok! Retiramos el agua un poco... ¡Puede! ¡No! ¡Tengo que traer algo! ¡Puede! ¡Ya se hagan! ¡Sí! ¡Espera que traigan una toalla! ¡Eh! ¡Sí! ¡Una está secando la muñeca! ¡Sí! ¡Ok! ¡Esta huella la podemos retirar! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Sí! ¡La ponemos! ¡La retiramos! ¡Los niños! ¡Mira! ¡Están sorprendidos Lina! ¡Viendo como Emma transformó! muñeca, en una cosa muy bella, ok, ahora, le vamos a poner la ropa, ya listo, terminado, Lina dice, Carla, está muy bonita, puse el pelo ahí, y ahora, a ponerle la ropa, verdad, ya pues, se va peinando a la Barbie, que trajolina, ¿cómo se llama esta Barbie?, yo no sé, pero es una Barbie, ya la mina continúa, peinándole el pelo a la Barbie, está quedando bien peinada, ¿no?, muy bueno este salón de belleza, yo la voy a recomendar, para que peinen las amigas de su mamá, ¿sí?, oh, le cayó un poco de pelo, ¿verdad?, ya real hair se cae también, wow, vamos a ver cómo quedó, ¿cómo se puede tocar?, quedó muy suave, venga mamita, toque, oh, ese pelo quedó muy suave, mire, un suave, yo voy a recomendar a Emma, para peinar, a la mamita y a la mamá, ¿sí?, porque deja el pelo muy suavecito, Emma ya le está poniendo los aretes, ya le puso un arete, ahora vamos a proceder a que le ponga el otro arete, el otro arete, muy bien, ya, baby, wow, mire de elegante, estos son Barbies, wow, qué bonita, sí, muy elegante esta niña, guau, como quedó, ahora sí, déjame ver, ahora tiene que componer, ok, la Barbie, muy elegante, con su, con todo su traje y todo lo que traía, bueno Emma, gracias por invitarnos a la mamita y a mí, a ver, este, va a ser fenomenal y hermosa Barbie, muchas gracias Lina, la podemos, señorita Barbie, un placer conocerla, ok, ok, bueno Emma es la que le dice, ok, ok, si Emma tiene mejor voz que yo para hacer una voz de, 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 de Barbie, entonces yo le digo hola Barbie, hola, señorita Barbie, un placer conocerla, ya, eh, bienvenida a la, a las muñecas de, de, de Lina en las que tiene en su colección, cierto? bienvenida, bienvenida a la proszęin, sí, 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 la navy está bien la nana y de todo eso, ok señorita Barbie, me voy a tomar un chaparré, El cepillo de las Barbies Señorita Barbies Y señorita Emma Me despido porque me voy a tomarme Un chocolate, adiós Gracias por invitarnos Bye I'll pay for the 100 100 It is 100 Why is it always like with 100 in it? Okay I got my $100 I got my $100 Okay, I got one Okay, you got the $100 I'm going to make sure they're going to be faster than you think Good Finally Can I take them back? Yeah You're going to take them back Stop Stop I should put it on now Oh Don't worry I'm okay Don't worry I'm going to come Like that Like that Like that Oh Ha 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 There we go It's perfect Actually Ha 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 You killed what happened Oh I don't know What is happening You can't kill it Shoo Shoo The ESG is Blech There he goes The ESG is gone That's disgusting Wow No one's The ESG is somewhere Oh I'll take it Oh What was that? Oh yeah Here Here Oh What was that? Oh 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 I forgot I forgot I forgot I forgot I forgot I forgot We just put on a 7 The color one Oh What is taking for Santa? There Look at me Open your ears Oh Oh What are you saying? That 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 Okay Emma I wish Bye 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 And Let's go over Goes Oh That Like Eh Eric Let's retreat